¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por ejemplo, esta campera, que creo que no es cuero, parece cuero, pero 2.990, o sea, 3.000 pesos. Bastante bien. Quiero aclarar que no sé si lo que estoy mostrando es caro o barato, me voy a enterar cuando haga la conversión en casa. Pero por ahora los precios, o sea, a lo que vi, Argentina en general, no me parece tan caro. Pero tal vez cuando haga la conversión me asuste, no lo sé. Por ejemplo, esta, 1.690, no sé cuánto está el dólar hoy. Sí, es una gran pregunta. Cambia tanto el dólar en Argentina. Sí, como cambia todos los días, 38 estará por ahí. ¡Oh, me está jodiendo! ¡Mirá lo que bajó! ¿Viste? Bajó el dólar, Jess. Dejemos, bajó el dólar. 90 dividido 36. 46 dólares, 47 dólares. Y bastante caro, sí, bastante caro para hacer esto, la verdad. Eso que bajó el dólar. Bueno, ahí lo tienen, chicos. Cambio de opinión, esto está todo carísimo. Acabo de llegar a casa. Les quería mostrar por qué. Vieron que fui al local de ellas. Bueno, Jessica me dijo que me elija un par de zapatillas y me las regaló porque la amo. Y les quiero mostrar el par que me elegí. No puedo creer. Tengo zapas nuevas. Me encantaron. Tipo, mal. Son estas. Rosas para usar todo el tiempo. Lo que me encantan es que son re livianitas. Tipo, mal. Son súper livianitas. Me encantan, estoy re contenta. Así que tengo zapas nuevas. Seguramente voy a estar viajando con esto en el avión. Y me encanta que tiene los cordones. Es que no sé cómo explicarlo, pero es como que se amolan re bien a lo que es el pie. Casi me largo a llorar cuando me despedía con ella, chicos. O sea, hace mucho que no me pasa de largarme a llorar así. Y fue como, mañana no te veo. Y ella me dijo, no lo sé. Y yo tipo, me voy a largar a llorar. Pero no, me bajé antes del auto. Y nada, acá esperando a mi papá porque voy a ir a cenar con él. Y después ir acá y quedarme en la de mi abuela y descansar. Ahora me voy a hacer una nebulización porque en serio no puedo respirar, no doy más. Estoy muy cansada. Me encanta. Me acabo de dar cuenta. Tipo, no me he dado cuenta. Pero la parte de atrás, a ver si se los puedo mostrar mejor. La parte de atrás de las zapas dice ellas ahí. Ay, me parecen re facheras. Y me encanta el color. Había negro. Y creo que negro nada más. Yo los filmé esto en el shopping. No me acuerdo mi memoria. Les juro que en mi cabeza es como que no. No está funcionando muy bien últimamente. Pero sí. Y me gustaban también las que estaban al lado. Pero bueno, siento que a estas les voy a dar más uso. Hoy son más deportivas. Y me faltaba algo así. Ya estoy en lo de mi abuela. Acabo de llegar. No filmé nada en Dashi porque, nada. Tipo, ese restaurante es lo más oscuro que vi en mi vida. No le digo, es como que trataba de filmar y no salía nada. Tipo, es súper oscuro. No sé si está hecho para que las parejas vayan ahí. Para, no sé. Tipo, es que no se ve una mierda. Así que, filmar la comida. Me hubiera encantado porque encima tienen tipo rolls vegetarianos. Y tenían unos que tenían palta. Y estaban tipo, estaban ricos. Me pedí una porción de arroz blanco también. Con la salsa. No sé por qué. Esto me encanta. Y es una pelotudez. Y yo voy a estos lugares así. Súper con chetos que te hacen los mejores rolls. Y yo me pido esto. Pero me pedí una porción de arroz blanco del de sushi. Con la salsa esa, la chakitori, triyaki. No sé cómo se llama. Que es tipo agridulce. Yo puedo vivir a eso. Y nada. Ahora me voy a poner con la computadora. Mi famosa computadora. Voy a ponerme a ver mamma mía. Que tengo muchísimas ganas de ver mamma mía. Tlajarme. Y tratar de descansar un poco. La nebulización me hizo re bien. La que me hice antes. Todavía siento como los pulmones súper cerrados. Y me pasa que no puedo respirar. No sé qué me está pasando. De hecho mi mamá me dijo. Que si mañana no me siento bien. Me va a llevar a la guardia de nuevo. Porque quiere asegurarse de que yo esté bien antes de viajar. Pero lo que me pasa es que. Siento que se me colapsan los pulmones. Se me cierra la garganta. Y no puedo respirar. Y lo único que me hace respirar es. Cuando tomo el corticoide. O cuando me hago la nebulización. Y de hecho no sé si estoy teniendo asma. O ataque de alergia. O no lo sé. Porque nunca sufrí de algo así. Entonces es como que es todo nuevo para mí. Y no tengo ni idea. Pero bueno. Acá descansando. Voy a poner a ver mamma mía. Y después. Si hago algo más. Los mantengo al tanto. Y si no. Me estaré despidiendo. Desde que me pregunten por dónde veo mamma mía. Uso la página esta que se llama Cuevana 2. Tiene un montón de películas que las podés ver online. Y estaba viendo que estaba por acá. En algún lado lo vi. ¿Dónde está? Creo que ahora no me aparece. Ah, creo que en estrenos. ¿En estrenos? Hoy mirá. Hay una película de Winnie Houston. ¿En destacadas? Ahí está. Mamma mía. Yo sabía que en algún lado la había visto. Así que me voy a poner a ver la peli. Que es esta. La del 2008. Es la que estaba en el cine. Cuando yo estaba en New York. Y nada. Está buenísima esta página. A mí me encanta. Cuevana. Cuevana 2. 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 ¡Gracias!